No, estoy mejor, estoy mejor. Está mejor, me parece que está mejor. Porque me operé de una rodilla, Susana. No. No podía caminar más. ¿Y que se había caído? No, empecé a tambalearme, tambalearme, no me caí, pero caminaba cada vez peor. Ay, menos mal que supero, porque hay que ser valiente para operar. Se me reventaron los meñizcos, ¿entendés? Ah. Viste que hay dos cositas blancas que van adentro de los huesos de acá. Sí. Qué complicada es la rodilla, Susana. Tiene de todo adentro, ¿no? No estamos hechos para vivir tanto, me parece, Susana. Pero dicen que cada vez se va a vivir más, abuela. Hay gente que está haciendo ya cosas para quedarse hasta los 110, 115. Sí, hay otros que ya se están congelando, esperando cuando pase el tiempo. Sí, Walt Disney, ¿se acuerda? No, pero ahora se está congelando todo el mundo. ¿Otro? Y claro, porque ven que cada vez progresa todo mucho más, ¿entendés? Ay, yo no me congelaría, no, no, no. Mire si uno se despierta. Y si no te das cuenta, Susana, te ponen a dormir, te ponen en la heladera. Cuando aparecen los remedios, le despiertan. Pero sí, pero ¿cuánto hace la anestesia? ¿Cuánto dura? No, cuando te congelás ya te quedás dura de frío. El problema es despertarse dentro de 50 años el quilombo que va a hacer el país, el mundo, todo. No, no, yo no quiero estar ahí, no, 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 yo prefiero... ¿Ya se fueron estos que vinieron? No, se van a quedar para brindar con nosotros. ¿Cómo primer programa tendrías que haber traído al Papa, Susana? Eh, abuela, pero ¿cómo lo voy a traer al Papa? El Papa que es argentino, se ríe. Es divino. Qué buena onda tiene. Ay, qué divino, qué orgullo. Tenemos Papa, tenemos más reina. Tenemos de todo, Susana. Tenemos de todo, tenemos a Messi. El Papa, viste, que corre, se ríe. No lo pueden creer que va con... Se baja del autito, se baja del autito y va a saludar a la gente. Increíble. Y le ve la cara a los guardias, que si se nos mata el Papa, nos matan a nosotros. Claro, por supuesto. Sí, claro. Qué peligroso eso. Siempre hay un loco, tienes que estar al cuidado. ¿Fuiste a ver allá a Roma? ¿Lo fuiste a ver? No, no estuve en Roma ahora. Se me enganchó el pelo con... Ahí está. Igual tenés enganchado. Ah, sí. ¿Tienes que te ayude? No importa, no, abuela, no importa. Se me enganchó porque yo me había hecho un rulo y se me... Ahí está. No, no estuve. No, vos viajaste como loca a todos lados. Sí, pero no era Papa todavía. Si no, lo hubiera ido a ver entre el público para cuando... ¿Cómo fueron los viajes? Fira, todos no me los cuentes porque me vamos a estar toda la noche, pero... Fuiste, volviste, volviste. Sí, sí, estuve en el verano. ¿Cómo haces para viajar? ¿Por qué hoy no se puede llevar plata para viajar? Ah, bueno, pero... Yo te... ¿Tenés amigos? Tenía amigos que me prestan. Amigos por el... Hay que tener amigos que te prestan, Susana. Sí, hay que tener amigos. Qué raro, ¿no? Eso. Pero bueno, yo tengo gente y también tengo mi propia plata guardada. Y si bien que te la ganaste con el sudor de la... Sí, de todo. De todo. De todo. Porque la verdad, abuela, hace muchos años... Igual vos decís, estás más linda que antes. Parezco el de la propaganda. ¿En serio? Estás más linda que nunca. Es que estoy muy flaquita. ¿Qué hiciste? Y no como... ¿No comes nada? No, como dos veces por día. No, como una vez por día buena. Después desayuno con el yogur, a la tarde en sala de fruta, a la noche como. ¿Y el yogur no te hace hacer caca? ¿Por qué yo a la mañana? Abuela, por favor, le pido, ¿nos podemos hablar de eso? ¿Y qué dije? Mucha gente mirando. Bueno, ¿qué querés? Pero es más boludo decir, ¿hiciste popó? No, pero es fino, fino. Fino. El popó no es fino, tiene el mismo olor que la mierda. ¡Ay, abuela! Pero... Lo decís de otra manera, eso. Bueno, pero queda como, qué sé yo, bueno. No, pero te conviene esta linda porque has despertado unos romances, Susana. Sí. Y en este año que te fuiste hubo gente que quedó loca. Hay un chico, vos debes estar enterada, porque él dice que salió con vos. ¡Bam, bam, bam! ¿Lo conocés? No, no lo conozco. Un chico que salió de un reality show. ¿Un reality show? A mí me cuesta. Real, bueno, no importa. Pero yo no lo conozco, abuela. Pero él dice que vos le mandaste... Pero él dice, pero nunca lo vi. Le mandaste el auto blindado, con otro auto más, con la custodia, todo para que te lo llevaran a tu casa. Y él dice que fue, y que bueno, que no... ¿Por qué le iba a mandar todas esas cosas? ¿Y quién es? Porque estabas enamorada. ¿Pero qué va a estar enamorada? Abuela, yo no estoy nada enamorada. Y no lo conozco, nunca lo vi en mi vida. Este que se fue recién, el de la voz gruesa, Amir Gore... Mike, Mike Amigore. Amigore, dijo que si le gustaría, si le gustaba Susana. Y él dijo, yo iría al living y al dormitorio también, dijo. ¡Ay, bueno! Eso en realidad para mí es un honor, abuela. ¿Quieres decir que si el chico lo dijo? Si el chico lo dijo, será. Y dicen también del arquitecto uruguayo que te está haciendo las cosas. No, abuela, por favor. No, eso no, no, no. Susana, si no te... Abuela, tiene cinco hijos. Yo conozco a la mujer, por favor. Y bueno, ya no tenés necesidad de tener con él, porque él ya tiene. No, es verdad. No, es verdad.